Música Música No me siento enamorada Que no me siento Ay triste y solo Yo vi toda Cada vida que te quiero es más Música 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 Que no me importa Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ni llorando de amor quema de él Lista y se ama de él Voy a sufrirlo, voy a llorar 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 No, 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 no Gracias. 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 Chicos. eco ¡Suscríbete al canal! 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 Es que hay amor que no te mire a no guardar Es que hay amor que no te mire a no guardar Es que hay amor que no te mire a no guardar Yo sé que volverás Yo sé que volverás A pedir pecado De que hay amor que no te mire a no guardar Es que hay amor que no te mire a no guardar Es que hay amor que no te mire a no guardar Es que hay amor que no te mire a no guardar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú me pierdes la razón De ganar la voz Siempre, siempre es al dolor Y sabemos A que anoche Y por la calle No unimos el amor Tú quieres volver Y no te veo nada Tú quieres volver Y no me siento mal Tú quieres volver Y no te veo nada Tú quieres volver Y no me siento mal No te veo nada Y no te veo nada Tú quieres volver Y no me siento mal Tú quieres volver No te veo nada Tú quieres volver Yo pienso que el día No te veo nada No te veo nada No te veo nada Y no me siento mal No te veo nada 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Welcome to the Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya un video Gracias por ver el 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 video Proven true, we've always been proven true Still the one that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, I won't let you go We were made We were made for each other We were made for each other We were made for each other